Ubicar 9 medios. Bien, primero, siempre que sea así positivo, lo vamos a ubicar de 0 para este otro lado. Si estuviera con el signo menos, en el otro. Ahora, como debajo dice 2, vamos a separar en dos partes iguales. Primero a ver acá, de 0 a 1. En dos partes iguales sería acá, ¿verdad? Ya está, una y otra parte. Los demás exactamente iguales, cada uno en dos partes. Ahora, como arriba dice 9, siempre desde el 0 vamos a empezar contando, en este caso 9, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá. Entonces por acá está el 9 medios. Y listo, ahí termina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá.